Punto y aparte en el Pleno para las siete mociones presentadas, la mayoría de ellas marcadas por el consenso. El PSOE ha presentado una propuesta para la creación de un plan municipal de apoyo a los mercados de abastos y otra para instalar al Gobierno Central a la mejora de los accesos a Castel del Rey, desde el Cañarete. Además, Ciudadanos ha pedido mejoras para el barrio de los Cortijillos y la ampliación del centro zoosanitario. Tendría una capacidad de residencia para los animales de unos 160 ejemplares que propician, como hemos dicho, la mayor estancia en el centro zoosanitario con el incremento quizás de visitas al centro y la posibilidad de que las personas que visiten el centro puedan adoptar. Creemos que ha sido con una intención constructiva y creemos que avanzar en esto nos parece bien, pero no estamos muy de acuerdo con la moción. Por otro lado, queremos saber con qué personal se va a contar, porque si nosotros ahora ampliamos el centro zoosanitario al doble, tendremos que ampliar el personal. De polémica partidista han calificado los concejales socialistas la moción para la limpieza de los cauces de las Ramblas presentada por el Partido Popular. Con esta moción, desde el ánimo más constructivo posible, lo que estamos pidiendo es la limpieza del recorrido de las principales Ramblas del término municipal de Almería, que discurren por el término municipal de Almería, para poder evitar así inundaciones por obstrucción. Estaría bien que el equipo de gobierno aplicase esa misma diligencia al cumplimiento de las mociones presentadas por los distintos grupos de la oposición y aprobadas por este pleno y que ahora mismo duermen el sueño de los justos. Por su parte, Queda Unida ha buscado la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos del próximo 2017 y el fomento de las cláusulas sociales en las concesiones administrativas.